No estamos solos en el universo y se lo voy a probar a ustedes. Aquí en nuestro mundo existen unos seres llamados los pequeños, que muchas veces y muchas teorías y muchas mitologías se las han confundido con duendes, hadas, gnomos y algunos otros nombres que le han dado ellos, criaturas protectores de la naturaleza o algo así. Ahora, estos seres son muy reales y se los voy a demostrar a ustedes aquí en este video, que son muy reales, con pruebas. Estos seres llegaron a este mundo mucho antes del evento KT, que fue un meteorito que cayó, que extinguió los dinosaurios, y llegaron a otro meteorito, mucho más antiguo que ese, en el periodo Cámbrico. Y eso se descubrió recientemente en Rusia, bueno, en 1992. En Rusia, un meteorito, fragmentos de un meteorito que contenía esencia, que contenía material genético de unos seres que no se sabe dónde están. Esto ha avanzado hacia los días de hoy. Las investigaciones hoy demuestran que estos seres tienen la capacidad de pasar de cuerpo en cuerpo, poseendo personas. Es como una posesión. ¿Usted se acuerda del video aquel que hicimos de las celebridades que aparecen con el ojo morado? Bueno, por ahí van los tiros. Quiero que usted vea este video, súper interesante. Es un material súper, súper, súper serio. Una investigación serie que nos oficimos. Es un relato de personajes en la historia que han tenido todos un mismo tipo de comportamiento. Y todos tienen en su relato que en los días en que antecedieron, que pasaron, que sucedieron hechos, que marcaron la historia de esos personajes, ellos aparecieron con el ojo morado. O, como decía en muchos relatos, con el ojo endemoniado. Creo que de ahí viene la historia de las posesiones demoníacas. Pero son unos pequeños seres que llegaron a este mundo y cambiaron la faz del planeta. Vea el video y yo lo voy comentando a ustedes durante la narrativa de lo que fue. Esto es hecho histórico. Ustedes no me merecen en ningún otro canal. Hace millones de años, en una época muy anterior al evento KT que acabó con los dinosaurios, un meteorito de origen desconocido, de un tiempo olvidado por el espacio, atravesó la atmósfera terrestre y cayó en lo que hoy conocemos como Siberia, Rusia. Este impacto, registrado en las profundidades geológicas y descubierto en 1992 por el equipo del científico ruso Dr. Sergei Tlavinokast, ocurrió durante uno de los periodos de extinción masiva que marcaron la historia de la Tierra. Se trataba del periodo Cámbrico, cuando muchas formas de vida en el planeta fueron aniquiladas, pero no por el meteorito en sí, sino por las fuerzas ocultas que éste trajo consigo. Dentro del meteorito venían pequeños seres, casi imperceptibles para cualquier forma de vida de la Tierra. Estos seres no poseían cuerpos físicos, tal como los conocemos, pero tenían una habilidad única. Podían habitar en otras criaturas vivientes, influenciando su comportamiento y, eventualmente, tomando control de sus cuerpos. En su llegada inicial, se encontraron con los reptiles y pequeños dinosaurios que habitaban el planeta y los comenzaron a poseer, utilizándolos como anfitriones para su supervivencia. Con el paso del tiempo y las generaciones, estos pequeños seres fueron aprendiendo a adaptarse. Al morir sus anfitriones, sus espíritus pasaban a través de los gusanos y otras criaturas carroñeras que se alimentaban de los cadáveres, transfiriendo su esencia y control hacia nuevas formas de vida y llegar a las criaturas dominantes. Así, generación tras generación, sobrevivieron a las extinciones y los cambios drásticos del planeta, siempre manteniendo su existencia en secreto, ocultos dentro de sus anfitriones. La evolución hacia el control humano Con la llegada de los primeros homínidos, los pequeños seres descubrieron una oportunidad única. Estos primates mostraban signos de una inteligencia incipiente, una capacidad de adaptación que superaba la de cualquier criatura anterior. No solo podían sobrevivir, sino que estaban empezando a desarrollar sociedades, herramientas y formas de comunicación que los hacían ideales para sus propósitos. Decidieron entonces centrar su influencia en una de estas especies emergentes, el Homo sapiens. A través de la posesión, ayudaron a los Homo sapiens a sobrevivir, dándoles habilidades y conocimientos que les permitieron superar a otras especies rivales, como los neandertales. Se dice que muchas de las habilidades que los Homo sapiens desarrollaron, desde el uso del fuego hasta la organización social, fueron impulsadas por la sutil influencia de estos pequeños seres. Y aquí comienza la historia. Y aquí comienza el periodo interesante. O sea, hasta ahora les expliqué a ustedes cómo ellos llegaron a este mundo. Vinieron de otro planeta, de otro tiempo, de otra galaxia. O quizás incluso las máquinas los trajeron, como relatamos anteriormente. Todo encaja en esto. Ahora, es muy común en las historias antiguas que nosotros escuchamos, vemos, leemos, la palabra posesión. Está poseído. Estos seres pasaban, primeramente, ellos aprendieron a vivir en los reptiles. Ellos pasan de los gusanos a los reptiles. De los reptiles, ellos van pasando a los mamíferos hasta llegar a la forma de vida superior. Se cree que eran cerca de 2.000, de 2 a 4.000 que llegaron. Hoy en día, se cree que hay cerca de 700 de estos seres. Se cree que a ellos no les gusta cremar su cuerpo. Por eso es que en algunas culturas se cremaban los cuerpos justamente para eliminarlos del cuerpo. Pero ellos aprendieron entonces a salir de la vida de los pederos antes de que se los cremara. Para poseer otro cuerpo. Entonces, como no eran cremados los cuerpos, aunque eran enterrados los cuerpos, los gusanos comían esto y los gusanos eran salidos y comidos por reptiles o por gusanos, por culebras. Y después seguían un camino natural, evolutivo natural, hasta llegar a las formas superiores. Les encanta el poder. Y ahora ustedes van a ver unas cosas increíbles que voy a relatar aquí. La influencia de las sombras, personajes manipulados por los pequeños seres. Capítulo 1 Los dioses detrás de los faraones En el Antiguo Egipto, los faraones eran considerados dioses vivientes. Pero algunos gobernantes mostraban un comportamiento fuera de lo común, lo que sugiere una posible influencia externa. Uno de los ejemplos más claros es el faraón Akenatón, quien intentó imponer una religión monoteísta centrada en el dios Atón, desafiando siglos de tradición politeísta. Su repentino cambio y la radicalidad de sus reformas sugieren que pudo haber estado bajo la influencia de estos pequeños seres, quienes buscaban concentrar el poder en una sola figura y religión, moviendo los hilos desde las sombras. A pesar de su intento por transformar Egipto, su legado fue casi completamente borrado, como si hubiera sido un peón en un juego mayor. Capítulo 2 La oscuridad en el corazón de Roma En el imperio romano, el emperador Nerón es recordado por su crueldad y la devastación que causó. Según se cree, la obsesión de Nerón por el poder y su falta de empatía, demostrada en episodios como el incendio de Roma, podrían haber sido el resultado de una influencia externa. Varias fuentes históricas mencionan que en los últimos años de su reinado, Nerón mostraba comportamientos erráticos y un brillo extraño en sus ojos. Su implacable persecución de los cristianos y sus actos de tiranía sugieren que estaba siendo manipulado por fuerzas que lo empujaban hacia el caos, dejando una estela de destrucción tras de sí. Capítulo 3 El enigma vikingo Entre los guerreros vikingos, Ibar el deshuesado se destacó por su brutalidad y su astucia estratégica. Las sagas lo describen como un hombre sin huesos, lo que en realidad podría referirse a una discapacidad física, pero su ferocidad en el campo de batalla era legendaria. Según algunos relatos, la crueldad de Ibar y su habilidad para inspirar terror en sus enemigos podrían haber sido indicios de una posesión por parte de estos pequeños seres. Su capacidad para liderar incursiones devastadoras y su sed de venganza, en lugar de ser meros rasgos de personalidad, parecen alinearse con un patrón de influencia que se repite a lo largo de la historia. Maximilien Robespierre, una de las figuras más influyentes de la Revolución Francesa, se convirtió en el rostro del reinado del terror, un periodo de ejecuciones masivas y violencia extrema. Robespierre, quien inicialmente abogaba por la justicia y la igualdad, cambió drásticamente, instaurando un régimen de miedo donde cualquier disidencia era castigada con la muerte. Este giro radical en su personalidad y su obsesión por purgar a los enemigos de la Revolución han llevado a algunos a especular que fue víctima de una posesión. Cuando finalmente fue arrestado, intentó suicidarse disparándose en la mandíbula, pero sobrevivió solo para ser guillotinado poco después. Incluso en sus últimos días, su rostro reflejaba un terror profundo, como si fuera consciente de la influencia oscura que lo había controlado. Capítulo 5. Rasputin, el místico poseído En la Rusia imperial, Rasputin fue una figura envuelta en misterio y controversia. Su capacidad para manipular a la familia Romanov y su resistencia casi sobrenatural a múltiples intentos de asesinato lo han convertido en una de las figuras más enigmáticas de la historia. Algunos relatos afirman que Rasputin tenía una mirada hipnótica y un comportamiento que desconcertaba incluso a aquellos más cercanos a él. Su influencia sobre la sagina Alexandra y su papel en la caída de la dinastía Romanov han llevado a especulaciones sobre la posibilidad de que Rasputin estuviera poseído por estos pequeños seres quienes utilizaron su figura para desestabilizar el imperio ruso. Capítulo 6. Beria y el terror estalinista. Beria era conocido por su crueldad despiadada y su capacidad para operar con total impunidad. En la Unión Soviética, Lavrenti Beria, el jefe de la temida policía secreta de Stalin, fue responsable de algunas de las atrocidades más grandes de la era estalinista. Los informes sobre su comportamiento indican que mostraba signos de una frialdad y una inhumanidad que parecían ir más allá de lo normal. Se les describían a menudo con un ojo enrojecido o morado, lo que podría ser un indicio de las posesiones temporales a las que era sometido por estos seres, quienes utilizaban su posición para controlar el destino de millones. Capítulo 7. El doctor. Mengele y los horrores de Auschwitz. Josef Mengele, el médico nazi conocido por sus terribles experimentos en Auschwitz, es otro ejemplo de una figura aparentemente influenciada por estos seres. Su falta total de empatía y su inclinación por realizar experimentos inhumanos en prisioneros inocentes, sugieren que estaba bajo una influencia externa que amplificaba su crueldad. Los actos de Mengele son un reflejo de cómo estos seres han utilizado a individuos clave para realizar actos de maldad extrema, alejados de cualquier humanidad convirtiendo el sufrimiento en una herramienta para sus propios fines oscuros. Capítulo 8. El presente oscuro. Hoy en día, aunque los métodos de estos pequeños seres han cambiado, su presencia sigue siendo perceptible. Desde figuras políticas hasta celebridades, hay indicios de que continúan poseyendo a personas en momentos clave de la historia. La forma de reconocerles es a través de los ojos morados, una señal que ha sido observada también en varias figuras influyentes del presente. Son un recordatorio de que estos seres no han desaparecido, sino que siguen manipulando el destino de la humanidad desde las sombras, esperando el momento adecuado para intervenir. Han sido miles de personajes en la historia que han sido poseídos por estos seres. Se cree que algunos de ellos también no hemos podido mencionar, porque hay una cantidad inmensa, como por ejemplo Calígula, que fue uno de esos seres. Se cree que Karl Marx fue otro de esos seres, porque él apareció muchas veces con el ojo morado mientras escribía su nefasto libro llamado Capital. Paul Pott fue otro de los personajes que ahí estuvo. Mao Tse Tung fue otro personaje que ahí estuvo también presente en eso. El ministro de la propaganda de aquellos de las vásticas, que no se puede decir aquí, también fue otro que ahí estuvo poseído por este. Nosotros hemos visto en la actualidad, por ejemplo, Chávez, nosotros vimos con este mismo ojo morado en dos ocasiones. Fidel Castro, en sus últimos días, aparecía constantemente con el ojo morado. Y ahora quiero compartir esto aquí con ustedes. Mira, quiero que ustedes vean esto aquí. Si usted pone así, celebridades con el ojo morado, si le pones esto en Google, te van a salir todos esos personajes aquí. Mira, mira lo impresionante que es esto. Espera, déjame sacar esto de aquí. Ok. Mira, mira la cantidad de celebridades que aparecen, las disques celebridades que aparecen todos con el ojo morado. Mira, Laporta, al lado de Ronaldo. Ya no creo que Ronaldo esté en este grupo. El rey Juan Carlos. ¿Se acuerda que el rey Juan Carlos presentó una actitud totalmente fuera de sí con las cuestiones de los escándalos usuales que presentó? Ahora, mira esto aquí. Todos estos que aparecen aquí. Mira, Adam Sandler apareció. Nosotros hicimos un video incluso dedicado a este. Voy a dejar aquí, aquí al final, este video para que ustedes vean. Mira, aquí, aquí nosotros ya tenemos uno aquí, por ejemplo, el club del ojo morado. Mira, hasta expresidente aparece aquí. Mira esto. Mira esto. El expresidente. Ahora, lo que yo quiero que ustedes vean es este, este, este ser. Mira, mira esto. Ah, disculpa. Aquí todavía estoy aprendiendo a manejar esto. Mira, el personaje que quiero que ustedes vean es, mira, este, este personaje. Míralo, míralo, cómo aparece este Papa. Míralo. Aquí también aparece. Mira, si ustedes vean, está como endemoniado aquí. Parece, o sea, no es normal que una persona tenga esta sonrisa maléfica. Esta sonrisa como poseída, como maléfica. Mira el ojo. Otra vez el ojo morado ahí, el Papa. Y siempre son figuras influyentes que están presentes. Y siempre es esta, esta, como que esta mirada, eh, como, 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 como demoníaca. Como así, ¿no? Y lo curioso es que cuando tienen ese tipo de, no es que solo aparece con este ojo, es que tiene comportamientos raros y comportamientos casi, casi que inhumanos. Entonces, ¿se puede imaginar, por ejemplo, que tuviéramos un Papa comunista? El Papa actual es un comunista. Si usted ve, él solo se reúne con tiranos. Usted no ve esa reunión del Papa con una persona de bien. Usted ve, por ejemplo, le recibió a Bolsonaro de Brasil ahí afuera, en el patio. Usted recibe a las personas de bien ahí. A Nicolás Maduro lo recibió adentro. Y también nos hizo Nicolás Maduro con el ojo morado. Chávez en sus últimos días apareció con el ojo morado. Incluso cuando indicó a Nicolás Maduro, él estaba con el ojo morado. Cuando apareció Nicolás Maduro, esta vez convocando la Guardia Nacional para ir a estudiantes en las calles, también apareció con el ojo morado. Entonces, yo quiero que ustedes presten atención de aquí en adelante en todo personaje que aparezca con el ojo morado y observa el comportamiento que tienen estas personas en la sociedad. Y ustedes van a ver que el comportamiento casi siempre es un comportamiento que no condice nada, nada con lo que es seres humanos. Todavía estamos... Ah, me olvidaba de una cosa importante aquí. No todos de estos... Parece que no todos son malos. Porque hay unos que tratan de hacer cosas de bien. O sea, tratan de... Porque es lo que quieren que no sea descubierto para seguir viviendo entre nosotros. Entonces, muchos de ellos presentan un comportamiento hasta benéfico para la humanidad. Y es muy común, por ejemplo... Ustedes ya escucharon hablar del judío errante, que es uno que siempre aparecía en algunos lugares, la misma persona que aparecía en el mismo lugar. Puede ser uno de estos. Usted ve personas que cuentan historias, que conocen la historia, así como que de memoria. Es porque no han vivido. Y hay muchos relatos históricos de estas posiciones. O sea, no me lo estoy inventando. Busquen la historia y usted va a encontrar. Para mí, estos que están aquí, estos seres, hacen parte de este grupo de personas poseída, poseída por estas entidades que son como reptiles. Algunos lo llaman reptilianos. Pero son seres de otro planeta que viven de nosotros de la forma muy calladita. Y ahí está. Por favor, déjame un comentario. Déjame un comentario aquí. ¿Qué te parece eso? Y si usted ha notado también en celebridades o personas de poder, este comportamiento errático, como el de Barack Obama, o como el del presidente actual de Estados Unidos, Joe Biden, que también apareció muchas veces con el ojo morado. Si te gustó este video, no te olvides de dejarme un comentario, sugerirme temas, dejarme un like y compartir con tus amigos. ¡Gracias!